Le voy a comentar, este es mi último turno, este es mi último turno en la unidad médica antidoping. Así se despidió a Donay Argueta, médico que ha trabajado por casi tres décadas en la unidad antidoping del viceministerio de transporte. Nos contó cómo inició en la unidad desde que fue fundada por el doctor Mateo York, quien fue su instructor. Para Argueta, haber ejercido por tantos años de esta manera le es de gran satisfacción, ya que ha colaborado con las autoridades para sacar de las calles innumerables veces a conductores peligrosos. Con el doctor Mateo York, quien fundó la unidad médica técnica antidoping, cuando él la fundó, como éramos conocidos, entonces él me invitaba a participar en las actividades de control antidoping y así yo comencé a estar, colaboré como año y medio, imagínese. Ya después pues ya me hice parte de la unidad y desde entonces pues he venido elaborando. Los motivos que lo llevaron a tomar la decisión son muchos, pero asegura que el desvelo es uno de los principales y que por más de 20 años ya le comienza a pasar factura. Está confiado que la unidad dará la oportunidad a nuevos profesionales con entusiasmo. La razón, hay muchas razones, de verdad, pero yo creo que el desvelo a través ya de cerca de 30 años, pues también hay que, comienza a hacer ya sus efectos y entonces creo que es momento, hay que detectar el momento en el cual pues uno se debe de apartar y dar la oportunidad a otros. Uno de sus compañeros médicos lo describió como una persona íntegra y gentil. Además, le deseó mucho éxito en sus nuevos proyectos. El doctor Adonai Argueta ha demostrado en todo este tiempo ser una persona de buenos principios, de buenas costumbres, educado, ético y gentil con la gente. A pesar de que este trabajo se requiere de ser de un carácter duro, él siempre tuvo una palabra de amabilidad, de cortesía y de buen trato al conductor. El último control antidoping en el que participó el doctor Adonai Argueta fue en la Alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador, el cual ha sido de gran satisfacción, ya que en toda la noche no detectaron a conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes. Con imágenes de José Delgado, un informe de Moisés Bonilla.